¿Qué pasa con Fernando Gama Rodríguez? Por ello, este martes la Asociación Civil Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo exigió la renuncia del magistrado, pues confirmaron que tenía una plaza de confianza como abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal del Poder Ejecutivo en el Estado de México, donde laboró del 1 de junio de 2008 al 15 de febrero de 2015, y cumpliendo así con el requisito de haber residido en el Estado durante los 10 años anteriores al día de la designación. Además, y por haber entregado información falsa para obtener el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, implica que tampoco reúne el requisito de gozar de buena reputación. Por ello, y en virtud de la trascendencia que tiene el cargo, pues es pieza clave del sistema estatal anticorrupción, Somos Tus Ojos por la Transparencia, Quintana Roo exige la renuncia de Fernando Gama Rodríguez.